Cuando trabajé en un colegio me pareció realmente desgarrador a la forma como presionaban a los papás cuando sus hijos no cumplían con el mandato obligatorio de quedarse quieto 4 horas seguidas y de escribir a la velocidad que el profesor dictaba. La presión era bien, hijueputa, tipo, tu hijo nunca va a conseguir trabajo llenando planillas en la bodega del D1. ¿Cómo mondaste? Supone que va a pagar el crédito brilla de la moto. Y era exactamente la misma presión a los mismos adultos empleados, tipo, no llenaste las planillas de los 160 Osniders que tenías que llenar hoy. Te voy a quitar el mínimo con el que pagas la tarjeta éxito. Y esa mierda era una vida aterradora. Yo creo que uno se paraba en la noche gritando ¡Hornider! Solo tómate una hijueputa partilla y mira al frente en silencio. ¡Nos vas a hacer echar a los dos! Si han visto como esos breves espacios de creatividad en los actos cívicos son sumamente controlados. Por eso esos pobres niños son malísimos cantando vainas de Disney o de la novela de vallenato más reciente. Cuando agarran una guitarra deben pensar ¡Esto no me va a permitir llenar planillas en la bodega del D1! Cuando agarran un pincel deben pensar ¡Con esto no voy a pagar el crédito brilla de la Boxer! Yo recomiendo que ya cambien de una vez por todas la literatura y el arte por puras clases de Excel de corrido. Siete horas seguidas. Ese ejercicio que hacen al principio del día mirando vacíamente hacia el frente tirando los brazos, repitiendo oraciones es buenísimo para la formación de los obreros explotados. Esos hijueputas no van a quejarse por los contratos por prestación de servicios. Agentes de call center en cubículos producidos en masa. Todos los años salen otros 400, salen otros 600, salen otros 800. Directamente a ser disciplinado por Datacrédito hasta la muerte. El coordinador de disciplina se lo pasa a Icetex e Icetex se lo pasa a Datacrédito. Recuerden mis queridos on-nighters ya en la gloriosa vida productiva rayando el sobrepeso y la adicción a las salchipapas fucsias de caballo enfermo. Brazos arriba, a los lados, al frente, dedito en la boca. Brazos arriba, a los lados, al frente, dedito en la boca. Mira la casa de papel y acuéntate a las 10. Brazos arriba, a los lados, al frente, dedito en la boca. Produce más hijos y entrégaselos a la banda transportadora. Brazos arriba, a los lados, al frente, dedito en la boca. Dale pastillas para que se calle siete horas seguidas. Brazos arriba, a los lados, al frente, dedito en la boca. Grítale cuando no se sepa las tablas. Brazos arriba, a los lados, al frente, dedito en la boca. Se va a tirar el año y tienes cule miedo. Brazos arriba, a los lados, al frente, dedito en la boca. Grítale hasta que desaparezca el miedo. Brazos arriba, a los lados, al frente, dedito en la boca. Y cuando vengas a ver ya está pagando su propio crédito brilla de la Boxer y listo para producir más hijos. Somos tan eficientes que a los 14 ya están produciendo nuevos obreros. Y no olvides que con el código del Turner obtienes 65% de descuento en cualquier montura en colgafa.com. Puedes ingresar tu fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions.